Música Camaradas que tal, muy buenas noches, espero que estén muy bien Y que hayan sobrevivido al huracán Newton Que ahorita le está dando con todo a Baja California Espero que estén muy bien, la verdad, todos por allá Y pues va directo a Sonora Creo que, ojalá que ya esté un poco debilitado Y pues que todo esté bien allá Bien, pues el propósito de este video es para mostrarles Cómo visualizar la pantalla del celular de un Nokia con Windows Phone Aquí en la computadora A veces para hacer algunas pruebas, pues Algunas pruebas con el software o grabar algo que está en el Nokia Pues se requiere verlo desde aquí Bien, pues es mucho más sencillo que un Android Solo se requiere instalar este programa Yo ya lo instale, pero le voy a decir cómo se instala No tiene mucha ciencia Para instalarlo solo le tienen que dar aquí Y dan instalar Les va a aparecer esta pantalla rectangular Si es rectángulo porque sus lados son diferentes De acá y acá Le dan siguiente Y solamente le dan Siguiente a todo Y lo voy a dar aquí reparar Porque ya lo tengo instalado Solamente para que se me instalen Los logotipos ahí Estos Y bien, pues aquí ya tenemos el programa Lo que tenemos que hacer es conectar por medio de USB el celular Lo conectamos Y como pueden ver ahí sonó Y ya está conectado el celular este Y a eso le dan cancelar Si es que le sale Lo dudo mucho Y bien, abren aquí el programa Y ya le sale la pantalla completa Si lo quieren hacer más chico Le dan escape La tecla que está en la fuera de la esquina ESC Y se hace chico Si lo quieren grande, pues lo hacen grande Pero ya no está en full screen O pantalla completa El mamón, el mamón Habla inglés Y bien, ya que abren el programa Y esté conectado su celular En el celular Le va a aparecer un mensaje Que dice Permitir la proyección de la pantalla Un equipo está intentando mostrar el contenido de la pantalla de tu teléfono ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí tú le das que sí Y como pueden ver Ahí está el celular Así de fácil No tiene mucha complicación Exactamente todo lo que hay en el celular Sin ninguna Ah, cabrón, ¿qué es esa foto? Me la mandaron Y pues Así de fácil, amigos No hay mucha complicación No está muy difícil Y pues El programa se los voy a dejar ahí En la descripción del video También También acá Les voy a dejar La página Donde estaba un poco más explicado Y pues por último Les pido ahí que Que Puntúen Den puntuación al video No les cuesta mucho Pero sí ayuda A mí me ayudaría mucho Si se pueden pasar también ahí por la página La página La página de La página de Facebook Se la voy a dejar ahí Pues igual se los agradecería Y pues sería todo, amigos Espero que les sirva este pequeño y breve tutorial Y pues nos vemos hasta la próxima Y espero seguir poder ayudarles en cualquier cosilla Y bueno Hasta pronto Ya me voy Porque tengo que ir a dormir Porque tengo sueño Adiós Y muchas gracias ¡Suscríbete!